¡Saludos mi gente! ¿Cómo están? Mira, estamos en el mes de la bruja. Ya ustedes saben que la Navidad está, mira, a ley de nada, a ley de un empujoncito. ¡Ay, Dios mío! Y después te duele. Pero yo tengo que invitarlos para que vengan a chinchorear, para que se vengan, mira. Para que vengan a chinchorear conmigo. Después quizás a lo mejor. Vengan a chinchorear conmigo. Esto va a ser el domingo 8 de noviembre. Mira, vamos a tener baile, vamos a tener música, vamos a tener karaoke. Muchas sorpresas, así que ya lo saben. Reúne tu grupo, ¿ok? Haces el corillo bien chévere, no tienes que guiar. Te puedes dar el palo, la puedes pasar. Vamos a estar parándonos en diferentes kioscos o chinchorros. Así que ya lo saben. La buena gente de Ofertones tiene un especial. Así que aprovechenlo ahora aquí en Ofertones para que tengas tu VIP Pass. Si estés conmigo chinchorreando. Así que los espero el 8 de noviembre. Vamos a estar saliendo del área. ¿De dónde es, Marquito? ¿De dónde vamos a salir? Dorado, Corozal, Morovi y terminamos en Orocovis. Y va a haber un asopado al final y un karaoke que va a haber premio, pero premio chévere, no porquería. Premio chévere. Así que ya lo saben. Nos vemos el domingo 8. ¡Qué rico!